Escuchan los pulmones. Así se escuchan los pulmones sanos. Así se escuchan los de una persona en crisis asmática. Así se escucha el pulmón de un fumador. Así se escuchan en una neumonía. Dale like para parte 2. Te enseño cómo... Justamente estábamos viendo atentamente cómo es que suena diferente el pulmón, pero son los especialistas quienes comprenden de esos sonidos diferentes que hay. Y justamente para poder hablar sobre esta gran cantidad de adultos mayores que han fallecido lamentablemente por neumonía y los que están enfermos, los niños menores de 5 años, hemos invitado acá al doctor José Miguel Laca Forero. Él es médico neumólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es la realidad que nos está pasando ahora con este frío inclemente en estas poblaciones vulnerables? Mire, durante los últimos dos meses he tenido la mala suerte de ver un aumento marcado de pacientes que llegan a emergencia y hospitalización, incluso ingresan a áreas de cuidados intensivos, sobre todo menores de 5 años y adultos mayores. Aparte, pacientes que son hipertensos, diabéticos, tienen algún antecedente respiratorio como asma, fibrosis, entre otras enfermedades, son población vulnerable para tener un cuadro severo de neumonía. Ahora, ¿es porque se complica un resfrío porque no se ha curado bien o porque simplemente el clima hace que uno se enferme y eso se agrava? Es una sumatoria de todo. Las situaciones extremas en el clima dificultan la respiración. Aparte, hay muchos virus estacionales que están en este momento y, bueno, lo que sucede es que en algunos casos va a pasar asintomático. Otros puede pasar como una faringitis, pero uno no sabe al final cuando va de visita a tal vez a los abuelos o a alguien que tiene tal vez un paciente con cáncer, algún familiar, a ellos sí les puede dar un cuadro severo sobre todo. ¿Pero qué síntomas, por ejemplo, los que si arrojan síntomas, son los que tenemos que tener en cuenta? Los síntomas que nos indican una neumonía básicamente son tres. Fiebre, el otro es tos y finalmente la falta de aire. Ahora, es importante recalcar que en niños pequeños y adultos mayores no necesariamente van a hacer fiebre. Ellos pueden presentar otro cuadro como, por ejemplo, los pequeños pueden estar muy adormecidos o irritables y los adultos mayores también. De pronto baja del apetito, de pronto se desorientan o también pueden tener cierto grado de tendencia al sueño. ¿Y qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, no nos damos cuenta y lo pasamos como una gripe estacional? ¿No te das cuenta? Y esto se puede ir agravando hasta el momento que, me imagino, llegas a quedar interno en la clínica. Exacto. Sobre todo, ahí lo que yo les sugeriría es monitorear la fiebre. Tal vez la tos no va a ser muy buen referente, pero uno es la fiebre persistente y el otro es la falta de aire. Entonces, si yo de pronto caminaba cinco cuadras y todo bien, de pronto, tal vez camino al baño nomás y me siento muy agitado. Esas cosas sí nos deberían de llevar a realizar más exámenes. Y de medida preventiva, igual, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es muy similar a lo que vivimos en pandemia, ¿no? Ya. Si uno está con síntomas, debería aislarse, el lavado de manos, tener el ambiente bien ventilado y el uso de mascarillas son recomendables. Ahora, definitivamente, algo que puede pasar desapercibido, que es de suma importancia, es la vacunación. Entonces, es importante que consulten con un profesional de salud para tener al día su calendario de vacunas. Eso es importante. Sí, sobre todo porque las vacunas, en algunos casos, va a prevenir que te contagies. Pero el principal motivo de las vacunas es que no llegues a tener cuadros severos de esta enfermedad. Y acá estamos viendo, en estos dibujos de acá, por ejemplo, que dice que da dolor al respirar también. ¿Es así? Porque eso es algo diferente, ¿no? También puede dar dolor, pero es importante entender que el pulmón no tiene nervios sensitivos, ¿no? Entonces, uno puede pegarle al pulmón, puede clavarle al... No necesariamente te duele. Pero lo que te duele son las estructuras de alrededor. La pleura tiene mucha sensibilidad. Algunas neumonías se complican, ¿no? Con acúmulo de líquido anormal en la pleura y sobre todo da dolor en el nivel del tórax porque uno tose tanto que utiliza músculos que normalmente no usa. No utiliza. Entonces, es como ir al gimnasio después de tiempo que sales y te duele todo. Es como que te agitas, ¿no? Claro, y sientes esas presiones. Doctor, vamos a invitarlo a ver unos videos que tenemos de una paciente precisamente con estos cuadros. Luego el análisis aquí en piso. Antes de iniciar, evalúa los signos vitales, la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Ausculta con el estetoscopio los segmentos del pulmón para evaluar la cantidad y la ubicación de la secreción pulmonar. Posiciona a la persona y utiliza una botella de agua con un popote. Deberá inhalar y exhalar lentamente. Después, deberá aspirar por el popote de tal manera que la hoja de papel se mantenga flotando 10 segundos. En el siguiente ejercicio, deberá soplar la bola de papel de manera controlada y evitando que ésta se caiga al suelo. No olvides estirar el globo para que le sea más sencillo inflarla. Deberá inhalar floración en la piel de la persona no está utilizando correctamente los músculos accesorios. Una vez concluidos los ejercicios, puedes utilizar la vibración. Esto facilita el desplazamiento de las secreciones para que puedan ser expulsadas. Si no tienes un vibrador, utiliza la mano en forma de cuna para poder brindar palmadas de forma rica. las secreciones que se encuentran adheridas en las paredes bronquiales. Hazlo por 15 minutos y repite este proceso. Que son algunas formas de ejercicios para poder ayudar. Pero lo cierto y lo que nos ha quedado como medio de preocupación, doctor, es poder llegar a comprender cuándo en casa de alguna forma podemos ayudarnos a saberse que ya es neumonía. Usted nos ha traído esto acá para hacer un ejercicio práctico, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Mire, es que no todo es medicina, no todo es antibiótico. Entonces, gran parte que nos olvidamos es de ejercitar nuestro cuerpo. Así como uno tiene que salir a correr, comer saludable, dormir bien, también es importante en estos casos que hagan una rehabilitación respiratoria. Con cositas que de repente tenemos en la casa, botellas, sorbetes, vamos a invitar ¿qué le parece a uno de nuestros colaboradores de aquí de la edición matinal? El señor Guti, por favor, adelante, para que nos ejemplifique también cómo podemos hacer con nuestros papás, ¿no? De repente los tíos, los abuelitos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de prácticas? La idea es que... Bienvenido, señor Guti, ¿cómo está? Bueno, idealmente es que esté sentado, ¿no? Pero cuando uno está en reposo tanto tiempo hay zonas del pulmón que pueden estar un poco colapsadas, ¿no? Entonces, la idea es estimular a los pacientes para que puedan ventilar esas áreas. ¿Ya? Por favor, acá va a ser el primer ejercicio. ¿Una cañita? Sí, va a tomar aire y luego dentro del agua va a tratar de soplar largo. Sí, burbujas, lo más largo que pueda. Tome todo el aire que pueda. Introduce la cañita. Perfecto, y ahí sople, 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 siga, 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 ¿no? Entonces, no es solamente tomar hondo y botar fuerte, sino lo más largo que pueda. Muy bien. Él tiene muy buena capacidad. ¡Bien! ¡Está muy fuerte, está fuerte! Perfecto. Casi se tomó el agua el señor Guti, no es hacia el... Y otro ejercicio casero puede ser el inflar globos, ¿no? Ah. Entonces, lo mejor para inflar globos es no usar los cachetes, sino los músculos respiratorios que están en el toro. Inflar bien. ¿Ya? Entonces, es como si se desinflara, pero trate de no... Vamos, Guti, sí se puede. Y en realidad, son los pacientes que en la casa se puede hacer. Bueno, los papás y los tíos, ahí está. Bueno, es un paciente sano, definitivamente. Muy bien. Totalmente operativo el señor Guti. Sí, perfecto. ¿Es una prueba de soplar el globo? Lo mejor que yo. Doctor, entonces, ¿uno en casa debería hacer estos ejercicios tipo, como que diarios? No necesariamente, sobre todo lo recomiendo en la etapa de recuperación, ¿no? Sí, en la etapa de recuperación y a algunos en la etapa aguda les ayuda mucho, ¿no? Esto usualmente se hace cuando el paciente está hospitalizado, pero lógicamente no todos van a tener acceso a un terapista respiratorio, Exactamente. Algunos tips, ¿no? Que pueden ayudar en casa. Súper útil, en realidad, primera vez que veo esto y vale mucho la pena porque son ideas e información que cada uno puede tener en casa, ¿no? Utilitarios, utilitarios. Como los videos que hoy me hizo también hace un ratito. Y vamos a repetirlo, ¿podemos repetirlo, por favor, luego lo analizamos con el doctor? Evalúan los signos vitales, la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Ausculta con el estetoscopio los segmentos del... Te enseño cómo se escuchan los pulmones. Así se escuchan los pulmones sanos. Así se escuchan los de una persona en crisis asmática. Así se escucha el pulmón de un fumador. y se escuchan en una neumonía. Dale, lec, para parte 2. Nos quedamos asombrados, todos estamos pegados viendo estos sonidos diferentes y también usted nos trajo unas radiografías para ver cómo es que se ve un pulmón sano. Sí, ese es un pulmón sano, ¿no? En el centro ven la silueta cardíaca y los vasos sanguíneos, pero esta zona negra tanto de la derecha como de la izquierda son los pulmones, ¿no? O sea, así se ve en una radiografía. El aire más o menos se ve negro. Ya. Muy bien. Es un paciente. el siguiente. Y como verán, ahora pueden comparar el lado derecho, ¿no? ¡Ay, Dios! Ese es súper bueno, es súper bien. Y la siguiente, vamos a ver, ahí, ¿no? ¿Esa es? La anterior. La anterior es. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en el pulmón izquierdo no hay problema, en la parte de abajo del pulmón derecho no hay problema. Sin embargo, si pueden ver el tercio superior del lado derecho, se ve una zona como una nube, una zona blanquecina, Una cosa así. Exacto. Ahí lo pueden comparar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Esa es una inflamación netamente que hay en el pulmón, ¿no? Probablemente a causa de una bacteria o un virus. Entonces, para que entiendan, ¿no? Lo que sucede en el cuerpo es como un campo de batalla. Claro. Es como que vienen y se empiezan a pelear en tu cuerpo el virus o la bacteria contra las defensas del cuerpo. Esto inflama mucho y traducido en la radiografía se ve así, ¿no? Por ejemplo, este es abajo en el lado derecho, ¿no? Es del mismo paciente, por ejemplo, ¿no? Ah, mire. Sí. Doctor. Unos meses antes y ahora. Y para hacerlo entonces utilitario siempre es importante reiterar a las 8 y 13 de la mañana ¿qué síntomas me tienen que llevar de inmediato de manera inequívoca a un médico? Fiebre persistente, ¿no? La falta de aire y bueno, y si soy una persona de riesgo debería de ir desde que empiezo con un poco de tos y molestias, ¿no? ¿Esa fiebre es fiebre alta tipo 39, 38 o es 37, 5, 38? Para ellos o no más. Puede ser diferente, ¿no? Como les digo, tal vez un paciente que tiene algún grado de defensas bajas, tal vez un paciente oncológico o un adulto mayor no va a ser una fiebre altísima. Entonces, siempre hay que estar chequeando sobre todo la persistencia de los síntomas y la falta de aire es importantísima. Muy bien. Ok, la verdad queda súper claro todo, doctor. Gracias por la paciencia y por la buena información. Gracias por la invitación. Porque definitivamente estoy segura que en casa ha sido súper útil, que cada uno escuche. Lo importante es cuidarnos en ese tiempo todavía mucho. Y yo creo que siempre a la gente le gusta escuchar directamente al médico. Claro. Al doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro consultorio médico matinal. 8 y 14 de la mañana tenemos más, María Calixtro. Sí, porque...